¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Y contento de estar esta mañana y darles la bienvenida a su programa para toda la vida. Como ustedes saben, un programa dedicado a la vida del matrimonio. A ver cómo trabajamos, cómo vemos mejoría en nuestra relación, en nuestra vida de pareja y también en nuestra vida de familia. Y bueno, pues tengo esta mañana el gusto de poder compartir estos micrófonos con mi esposa Magdalena. Buenos días, Magdalena. Muy buenos días, Bruno. Muy buenos días a ustedes que nos sintonizan en esta mañana. Llámelo a ustedes a aquellas parejitas que estén viviendo la gran aventura del matrimonio. Y dígales que para toda la vida ya empezó en donde bien dice Bruno. Tratamos temas referentes a seguir mejorando como matrimonio, como familia. Así que bienvenidos y esperamos saber de ustedes a través de las redes. Bienvenidos. Así es, a través de las redes. Así es, así es. Mandamos un saludo a todos aquellos que nos ven. También desde los diferentes lugares, desde las diferentes plataformas a través de la página de Montemaría ORG o desde su página en Facebook también. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo también a la comunidad Nueva Expresión que hoy tendremos la bendición de poder reunirnos en la tarde. Y nos reunimos todos los sábados a las 5 de la tarde. Y pues allá con todo gusto los esperamos quien quiera acompañarnos en un momento de oración, de alabanza y también de formación. Bien, culminamos, fíjense, con una celebración eucarística y esta parte es muy importante porque a través de ello, pues ahora sí que vivimos esta comunión a través de la misma misa. Muy bien, pues bueno, hoy Magda vamos a hablar de un tema muy importante dentro de nuestra sociedad y sobre todo algo que tiene que ver, que se tiene que vivir y que se tiene que tener en cuenta y formar dentro de la familia. Hoy estaremos hablando sobre el valor de la justicia, el valor de la justicia dentro de la familia. Qué importante es que nos formemos y que visualicemos el sentido de la justicia dentro de la vida familiar, dentro de la pareja, sobre todo por el contenido que tiene y sobre todo lo que puede hacer esto dentro de la vida social. Muy bien, y bueno, pues primeramente compartirles qué significa, qué es la justicia. En su forma más básica, la justicia se refiere a la equidad y a tratar a las personas de manera imparcial y conforme a sus méritos y derechos. Pero, pues este significado puede variar la interpretación de la misma según el contexto cultural, el contexto filosófico y legal. Entonces veníamos comentando Magda y yo, bueno, a ver, esto es aplicable, la justicia es aplicable aquí igual que, es decir, la justicia significa o se aplica de la misma manera en Tijuana que a lo mejor en África, en un país en África. Entonces habrá diferencias, ¿no? Porque inclusive los derechos que se tienen puede ser que haya diferencias o la forma de aplicar a lo mejor cuando dentro de la ley hay algún castigo sobre algo donde se afectó a otro, pues también puede variar, ¿no? Inclusive hay, ¿cómo se llama? La pena de muerte, ¿no? Entonces es importante ver, ver el sentido, el sentido de la justicia, pero más que nada como cristianos, ¿cómo vemos la justicia? Desde los ojos de Dios, qué importante es la justicia que no solamente mira lo que es justo para el otro, pero también mira la dignidad de la persona y precisamente vamos a estar hablando sobre estos puntos. Así es, Magda, ¿qué te parece el tema? Muy interesante y muy acorde al poder reflexionar sobre incluso todos los valores, ahorita en especial en este valor de la justicia en la familia como parte primordial del poder vivir, ¿verdad? Lo que es justo, el poder tener la claridad desde qué definición o desde dónde estamos parados para ver la justicia. Podríamos decir, no, es que la justicia es la misma aquí y en China. Pues no, porque creo que en China si tú robas te cortan la mano y para allá dentro de lo que nosotros podríamos entender como justicia, ellos tienen como que esta es una regla de justicia, ¿sí? No estoy segura si es China, ¿ok? Pero si por ahí me quedé con esta idea de este tipo de situaciones, el que de repente en México se manejan en los pueblos originarios su propia justicia, en ciertos pueblos que por ciertas tradiciones ellos son la ley y la justicia en ese pequeño territorio, y pudieran tener leyes que los de afuera, entre paréntesis, los de afuera, creemos que son injustas desde nuestra visión. Entonces, el valor de justicia tenemos que estar bien claros desde qué punto. Por eso, Bruno comentaba, desde esta visión católica, desde la justicia según Dios, vamos a partir, ¿sí? Sí, veníamos comentando un hecho que pasó en la semana y que, pues no lo vamos a, no es cuestión de entrar en controversia, pero la visión de cómo son las cosas te cambia el contexto de todo lo que puede venir. Estábamos hablando sobre este beso que un representante de que es de la FIFA o no sé qué le dio a una jugadora, algo así. El presidente de la Federación de Fútbol, este, ok, en España, en España, ¿no? Besó a una jugadora dentro de la efusión de este, de esta, de ese momento, ¿no? Un besito así, ok, un beso que uno podría decir, mira, de la emoción, hay tantos casos, ¿no? Que de repente se ven en las películas de la emoción y hasta, este, se besan, que ni parientes son, pero se besan, pero de la emoción y punto, se acabó y van y besan a otra persona. Ok, en el contexto de una película en donde estamos viendo desde fuera, ¿desde qué contexto estamos viendo? Desde el contexto de esta persona que ya se disculpó, que dijo, no lo hice con mala intención, o desde el hecho de otro lado que se ha magnificado y han dicho, guau, o sea, esto casi, casi es una violación. Y creo que la jugadora ni ha dicho nada, es lo que estábamos medio comentando, creo que la jugadora ni ha dicho nada, ¿sí? O sea, no ha hecho tanto alboroto, sino que las personas de afuera, ¿desde qué visión lo están viendo, ok? Como poner un ejemplo, ¿no? Para no entrar en controversia a este punto, pero sí, desde la justicia a la visión, desde la mirada de Dios, esta justicia es diferente a la visión de la justicia del ser humano. Entonces, creo que es bien importante que veamos desde esta parte, desde dónde estamos parados, la justicia desde la perspectiva católica, ok, y que es importante ir viendo, pues, puntos que nos pueden ayudar a esto, ¿no? Así es, Magda. Y fíjate que son importantes, este, esos puntos que vamos a ver, porque primeramente nos ayudan a ver, a ver, a tener una noción sobre el vivir dentro de la justicia, el formarnos dentro de la justicia, lo importante que es el poder practicarla y vivirla dentro de la vida familiar. Y entonces, ya ir teniendo una idea de cómo vivimos dentro de la justicia para poderlo vivir, no solamente dentro de la familia, sino a nivel social. Muy bien, pues, primeramente, Magda, vamos a empezar con siete puntos importantes que nos ayudan a identificar el impacto que tiene la justicia y cómo poderla aplicar dentro de la vida familiar. Y el primero, bueno, el primero estaremos hablando de la dignidad humana. Esta parte tiene mucho que ver, la justicia en la familia, al igual que en cualquier otro ámbito, se basa en el respeto profundo por la dignidad intrínseca de la persona, de cada persona. Cada miembro de la familia es considerado un hijo de Dios, de tal manera que merece ser tratado con respeto, con respeto, con dignidad y con amor. Desde ahí, ya estamos entonces visualizando lo importante que es este respeto que merecen cada una de las personas. Dentro de la justicia es justo el tratar a los demás por su dignidad. Por ese valor importante. Nosotros dentro de la vida cristiana vemos que todos somos hijos de Dios, que ni uno es menos ante los ojos de Dios, que todos tienen un valor importante. Entonces, es importante cómo cambia esta forma de ver, cómo cambia desde la justicia el cómo vemos al otro. El que el otro no es solamente otro que a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, que a lo mejor no merece las cosas que quiere como yo deseo lo que yo quiero. Es decir, reconozco al otro como un hijo de Dios que tiene necesidades, que tiene deseos, que tiene cosas, que tiene planes, proyectos, en fin. Y entonces lo trato con esa dignidad de ser hijo de Dios. Y esta parte es importante, Magda, porque esto nos ayuda a ver la forma en cómo nos relacionamos con los demás, en saber que el otro es importante cuando hablo con él. Sí, definitivamente, el que nosotros podamos tener muy clara la parte de la dignidad. Creo que es esencial desde este punto, del poder nosotros, y acuérdémonos, estamos en el contexto de la familia, que nosotros, entre nosotros mismos, tengamos este respeto de mamá y papá. Si hablamos de jerarquía serán diferentes. Si hablamos de dignidad, estamos en la misma dignidad, tanto hijos como padres, y por lo tanto, es de suma importancia que nosotros sepamos respetar, aprendamos a respetar a nuestros hijos, porque de repente pudiéramos atentar contra la dignidad de los hijos, porque a lo mejor inconscientemente, o por ignorancia, o ha sido la creencia lo que se nos ha transmitido por tradición, llegamos a sentirlos que son menos, y no, son personas. Desde el mismo momento en que nosotros existimos, ya tenemos esta dignidad humana. Entonces, es bien importante que nosotros veamos este punto, porque es en nuestra familia, y muchas veces en la familia es donde chocamos, es donde estamos ahí teniendo los problemas, y es donde tiene que ser el fermento de una mejor sociedad. Por lo tanto, qué mejor que estos valores, que el día de hoy es este de la justicia, en plenitud, sepamos vivirlo en nuestro hogar. Y también otro punto muy importante que nosotros tenemos que estar trabajando, que la justicia también tiene que ver con el cumplimiento de los deberes y responsabilidades. En casa, todos tenemos deberes y tenemos responsabilidades que cumplir. De repente se hablan afuera de derechos y obligaciones, ¿verdad? Yo tengo derecho y obligación, y a veces nada más se habla sobre los derechos. Aquí en este punto vamos, son el cumplimiento de deberes y responsabilidades. Todos tenemos una responsabilidad en casa. Y hablando de la justicia en la casa, implica cumplir con justamente los deberes y responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos. Los padres tienen la responsabilidad de cuidar, de guiar y educar a los hijos, mientras que los hijos tienen la responsabilidad de respetar y obedecer a sus padres. Fíjense qué interesante. Esta responsabilidad, cuidar, guiar, educar. Si nosotros empezamos desde nosotros, papás, a tener estos tres puntitos claves de estarlos utilizando, de ahí podemos ampliar, ¿eh? Cuidar, ¿qué es cuidar? No nada más que no le pase nada, que se vaya a lastimar, que no se vaya a caer, que no lo vayan a atropellar, etcétera. No nada más es esta parte física. Cuidar implicaría y podemos abrir el abanico. ¿Cómo cuidas a tu hijo, a tu familia de unas malas ideas que puedan entrar a tu hogar? ¿Cómo cuidas a tus hijos de lo que están viendo, de lo que están escuchando? ¿Cómo se cuidan como familia en esta parte? ¿Cómo el guiar? ¿Qué es guiar? No solamente ser papá, mamá significa que los traigo al mundo y punto, ya se acabó. A veces se tiene todavía en estos tiempos esta batalla del papá, el varón que no se hace presente en el crecimiento, en el estar presente en la familia, en el guiar a los hijos. Y esto es para mamá y para papá. Entonces, tenemos que estar viendo esto. Y también el recordarle a los hijos esta parte tan importante del respeto y la obediencia. El cuarto, es el cuarto mandamiento, a ver si no me equivoco, el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, honrar a tu padre y a tu madre. Y esta honra es justamente este respeto y esta obediencia. Y es este respeto que se gana de cierta manera. Y cuando no se gana, pues lo cumples. La ley de Dios no dice, porque por ahí decían, ¿cómo voy a querer yo a un papá borracho o a una madre que no está siendo madre? Bueno, tú cumple con el mandamiento, honra, o sea, respeta, ¿sí? Obedece hasta donde no choque con lo que Dios manda, ¿ok? No necesariamente que los ames. Pero sí ir cumpliendo con estas responsabilidades, que el respeto, pues tenemos que aprender también nosotros como papás a ganárnoslo, ¿verdad? Y esta parte de la obediencia, qué cosas, ¿no? Cuando estamos en un mundo en donde las ideas que se van metiendo a las nuevas generaciones tienden mucho a decir, pues tú haz lo que quieras, tú ya eres mayor de edad y pues casi no hay quien te mande. Y recordemos que la obediencia, mientras estamos en casa de los papás, pues es primordial. Cuando nosotros llegamos a la mayoría de edad y ya nosotros nos independizamos, pues ya es otro cantar, o sea, es otra manera de escuchar y respetar. Por lo tanto, este punto, pues hay que estar viendo lo que es parte de este valor de la justicia. Estos puntos que estamos viendo van a completar este valor y nos van a ayudar justamente a poder seguir creciendo en este valor o adquirirlo si es que no lo hemos trabajado o medio lo trabajamos a medias. Así que no olvidemos este punto, cumplimiento de los deberes y responsabilidades como papás, como hijos, como esposos, como nos toque estar en este punto. Perfecto, Medita. Muy bien. Vamos a irnos entonces a este otro punto que es la distribución equitativa de los recursos, ¿no? ¿Qué es esto de distribuir los recursos? Pues es a lo mejor, cuando hablamos de recursos materiales, pues es que en una empresa que cada cosa tenga lo necesario, ¿no? Este, y de forma equitativa, ¿no? Cuando se distribuyen los recursos, bueno, a ti te toca tanto, a ti te toca tanto, este, y lo hacemos de una forma justa, equitativa, de que no tengas más que el otro o dependiendo según las necesidades, ¿no? A lo mejor un área ocupa más que la otra. Bueno, dentro de la vida familiar, ¿qué es esta cuestión de la distribución equitativa? ¿O cómo se ve, se refleja la justicia en la distribución de recursos materiales? Pero no solamente materiales, sino también emocionales. Es decir, sí, dentro de la familia se ven las necesidades materiales que se están teniendo, que tienen los hijos, que tiene la esposa, que tiene el esposo, y entonces se mira de forma justa según las necesidades que tengan, que se pueda distribuir, pues el dinero económico o si necesita ropa o si necesita comprar algo para la escuela, que se puedan distribuir de forma justa, ¿no? Es decir, nadie va a tener más que el otro, este, así nomás porque tú me caes bien y acá este, pues no, este no me cae bien porque este es muy contestón, este hijo es muy contestón, entonces le doy menos. O no le compramos ropa a él y solamente le compramos a este porque es el preferido. No, sino se trata de ver de forma justa las necesidades materiales que puedan tener. Y entonces, viendo la dignidad, viendo que son hijos de Dios, entonces distribuimos. Claro que a lo mejor si en la escuela tiene alguna necesidad de que en valor se requiere mayor gasto que el otro, pues entonces hay una necesidad diferente, ¿no? Y entonces se distribuye los recursos conforme a las necesidades que tienen, pero siempre de forma justa. Pero no solamente la cuestión material, sino también la cuestión emocional. Esto tiene que ver entonces con los tiempos. Tiene que ver de que cada uno de los miembros de la familia requiere esta cuestión, esta parte de relación emocional, de las necesidades emocionales que tiene cada quien, de qué está pasando con el hijo, qué necesidad tiene, qué situación, qué es lo que está pasando por su vida, del acercarse a él, de tener esta relación de convivencia, de tiempo, de espacio, de expresión de cariño, de expresión de amor. Entonces, esta parte es importante. ¿Cómo distribuimos esto? ¿Cómo nosotros cuidamos esta parte emocional? Que es también parte donde se refleja la justicia. La justicia son cómo cuido mis tiempos para poder entonces proporcionar esta atención. ¿Cómo de mi parte yo, miembro de la familia, me programo, me agendo, me ordeno para poder ser justo dentro de la familia? Para poder no solamente decir, es que en mi agenda tengo, pues a lo mejor ir con estos amigos, a lo mejor este servicio que tengo dentro de la iglesia. Pero, híjole, ya no me alcanzó para poner atención, para platicar con mi hijo, para ir a jugar con este hijo, o a lo mejor para tener un momento de platicar con mi esposa, con mi esposa. En fin, tenemos nosotros que aplicar la justicia dentro de la vida familiar. Y esto nos ayuda a irnos ordenando nosotros. A ver, no solamente las necesidades materiales, sino también las necesidades emocionales que hay dentro. Y esto significa entonces el cuidado del tiempo, la atención a las necesidades de cada uno de los miembros de la familia. Recordemos que la equidad en la distribución de recursos es una expresión de amor y preocupación por el bienestar de los otros. Así es, este punto muy interesante, la distribución equitativa de los recursos y sobre todo el tiempo. El señor tiempo tiene que ver mucho. Bueno, dicen por ahí el tiempo es dinero cuando se habla de la economía, pero el tiempo justamente por ser tan valioso, lo dicen porque es valioso, qué mejor que poderlo invertir en quien tenemos que invertirlo, ¿verdad? Decían por ahí y se dice mucho, sobre todo cuando tenemos en la familia a personas de la tercera edad, ¿no? Los abuelitos, los tíos abuelos, que pues cuánto pagarían porque uno fuera a visitarlos, ¿no? No, regularmente y no cuando, ay, pues está súper grave, ay, ya se nos murió. Pues no, hay que tener mucho cuidadito con los tiempos. Y en los hijos también a veces nos sentimos tan llenos de energía que seguimos haciendo un montón de cosas y no les dedicamos el tiempo a nuestros hijos. Bien, otro punto, la solidaridad y apoyo mutuo. Pues bien, esta parte tiene que ver con todo esta parte de ser justo, de ir buscando los puntos de cómo, como familia, podemos seguir trabajando la justicia, ¿verdad? Somos el fermento de la sociedad. Y entonces, si nosotros podemos trabajar en nuestras familias, la solidaridad y el apoyo mutuo, pues a todo dar, a muchas veces o tristemente, vemos que en las familias a veces se dicen, ¿no? Pues es que esto es mío. Oye, tu hermano o tu hermana está teniendo una necesidad. Y aún, y más, a veces incluso si son solteros. El egoísmo está a flor de piel en esta actualidad en donde no, pues yo trabajo, esto es mío. Oye, pues hay una necesidad, vamos a ver. No, 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 que se las arregle para que se metió en ese problema. A veces somos así. En las familias a veces sucede así. Y es triste porque no hemos fomentado esta parte de la solidaridad. En donde ser solidario es el estar dispuesto a apoyar justamente en estos momentos de necesidad. Apoyarse no solamente en la economía. También puede ser en esta parte emocional, inclusive en espiritual. Tu hermano como que necesita que hagamos oración por él. Sí, pero ya está te o es, no importa. Nosotros nos vamos a poner y decirle, hey, te tengo en mis oraciones. A lo mejor no voy a estar, oye, mira, que eso, que aquello. La crisis de la edad adolescente o de la juventud que a veces se alejan. Pareciera que nosotros sentimos que ya no nos siguen igual los que hemos estado en el camino del Señor. Es una situación de crisis a veces en nosotros los papas de decir, y se nos aleja. Y ya van dos días, dos fines de semana que no va a misa. Y, híjole, y el trabajo no le permite. ¿Cómo le hacemos? Y, híjole, y entonces, no, pues es que de repente empieza esta parte de la rebeldía. Eso de nosotros poderlos tener, también en la parte, perdón, espiritual, apoyándolos. Eso es ser solidario. No solamente en la parte económica. Esa es la que más se ve. Si necesito algo, si se me atora algo, pues, mira, estamos en el apoyo. O sabemos que no contamos con nuestra familia, que a veces es triste este punto. Pero también en estas cosas que no se ven, ¿sí? Oye, parece ser que tu hermano anda entrando en una depresión. Híjole, terminó con la novia, con el novio. No sé, lo están acusando de algún robo en el trabajo. Y no es la economía, sino su sentir de persona afectada. Esta parte de decir, hey, aquí estamos, ¿eh? Si necesitas hablar con alguien, aquí estamos. Oye, ánimo. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Quieres que busquemos ayuda profesional si lo necesitas? Y en esta parte que les decía, pues, vamos a hacer una oración. A ver, todos nos vamos a unir en un rosario, en casa. Estamos hablando de los que estamos viviendo en casa principalmente. Pero cuando ya salen los hijos, ya se casaron o ya se independizaron, también poder tener esta oportunidad de decir, hey, vamos a hacer oración por esta necesidad en particular. Por tu hermano, por ti, por nosotros, por la enfermedad, por algo. Y esto es ser parte de ser afortunados en poder crear esta parte de la solidaridad y sentir el apoyo. Habrá alguien que dice, no, nosotros casi no nos vemos, pero yo sé que mi familia, si se me arma, ahí está. Es esa solidaridad emocional, saber que cuento con mi familia si algo se me atora, ¿verdad? Entonces, hay que ir fomentando esto en nosotros, ¿verdad? Si nosotros como pareja empezamos, lo transmitimos a nuestros hijos, pues, a nuestro entorno. Que podamos ir vivenciando cada una de estas etapas, ir haciéndolas nuestras. Y, pues, seremos más justos empezando desde casa y, pues, más allá. ¿Verdad? Así es. Y más allá, diría. Muy bien. Buena palabra. Así es. Muy bien. Vamos a irnos, entonces, al siguiente punto, que es resolución de conflictos. La justicia tiene que ver con la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque ¿en qué lugar no tenemos conflictos? ¿Verdad? O sea, siempre hay, siempre existen, ¿no? Es parte de las relaciones. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su forma de ver las cosas. Cada quien interpreta de manera, a veces, diferente las cosas, un mismo mensaje, ¿no? Y cada quien tiene metas diferentes. Entonces, muchas veces, dentro de la vida familiar, se vive esta parte de los conflictos que se generan. Y siempre, siempre que hay un conflicto, siempre debe de haber la meta de la solución. Es decir, ante una problemática que se presenta, tenemos que apostarle a las, a cómo solucionamos ese problema. No tanto a lo que sucede muchas veces, que es el desahogo de cómo me siento. O cuando hay un conflicto, a lo mejor generado por un error que hubo, a lo mejor generado por una, por costumbres diferentes de actuar dentro de la vida de parejas. Este, a lo mejor, este, a lo mejor, si, la semana pasada hablábamos de la economía, ¿no? Y a lo mejor se presenta un conflicto económico, ¿no? Y nos enganchamos en una deuda y no tenemos ahorita cómo pagarlo. Entonces, ahí está el conflicto de las deudas, de la deuda que tenemos y cómo lo pagamos. La solución es cómo vamos a pagar esto. Pero a veces, el conflicto, este, pues nos quedamos en el conflicto. Nos quedamos en esta situación de quién tuvo la culpa. Y entonces, empieza a haber un desgaste en la relación, un desgaste emocional, porque solamente estamos viendo los errores que estamos cometiendo, en vez de saber cómo podemos solucionar la situación y, este, y qué lecciones aprendidas tomamos de esta situación, ¿no? De tal manera que es importante ver, tener en meta siempre la solución. Cómo solucionamos el conflicto y cómo esto se tiene que hacer en un ambiente, o tiene que hacerse basado en el amor, tiene que hacerse basado en el respeto, en el cuidado de la relación con los demás. Esta parte es algo importante dentro de la vida de justicia, dentro de la justicia. Es justo, cuando vamos, cuando se presenta un conflicto, es justo buscar la solución y no el ofender al otro. Y no el de pronto caer dentro del estrés y entonces empezar a afectar a los demás. Y entonces caemos ya en una situación de solamente estar inundados por la parte del conflicto. Entonces, hay que ver siempre qué son los puntos que nos pueden ayudar a mejorar. No caer en la cuestión de venganza, no caer en la cuestión, a lo mejor, de manipulación. No caer en la cuestión de que ahorita voy a hacer sentir mal a esta persona. sino siempre ver desde la visión de justicia, el ver la dignidad del otro, el cuidar la relación y buscar siempre como meta la solución del conflicto. Sí, definitivamente. Esto es muy importante porque a veces nos ganan los enojos, nos ganan la ira y en vez de estar buscando la solución, queremos justamente este último que dijo Bruno, hacer sentir mal al otro, que se sienta mal porque por haberse puesto a discapostar, ya nos quedamos sin la quincena. Ahora vamos a sufrirla. Pues cada rato le estoy pegando ahí, diciéndole. Entonces, es muy importante este punto y tiene que ver con los valores y tiene que ver justamente con este otro punto que vamos a tratar, que es la educación en las virtudes. Y virtudes, estamos hablando de un valor. ¿Cómo es este asunto? Fíjense lo que nos comentan por aquí. Un valor es una perfección interna. En cambio, las virtudes son valores que se van haciendo vida a través de la existencia de cada ser humano. Qué interesante. Un valor es una perfección interna. En cambio, las virtudes son valores que se van haciendo vida a través de la existencia de cada ser humano. La educación, educar en las virtudes. Qué importante es esto. Nosotros, como matrimonio, venimos de una familia en donde se nos educó o no en ciertas virtudes o en ciertos valores lo manejan por fuera, pero ya vimos la gran diferencia. Las virtudes es vivir, vivir esto que estamos diciendo. Por lo tanto, si nosotros necesitamos al tener familia, al tener hijos, a lo mejor tenemos influencia sobre nuestros sobrinos, pues también el poderlos educar en virtudes como la honestidad, la responsabilidad, el respeto a los demás, el reconocer y respetar los derechos y las necesidades de los demás, fomentar las relaciones de armonía, de equidad, el poder reconocer, y yo creo que parte de una virtud, no tal cual así, es reconocer el bien del mal. El saber, al principio les decía desde dónde estamos parados y quién va a ser el que va a estar diciéndoles cuáles son, quiénes son estos valores, cómo son estos valores. No podemos decir que todo lo que nos digan valor va a ser valor. No significa que si decimos es que todo tiene que ser igualdad, todo es igualdad o a todo le podemos decir igualdad, cuando igualdad puede ser al contrario. No estamos siendo igualitarios en algunos momentos, pero si la sociedad me dice que esto tiene que ser así, es que la sociedad ya lo dijo, es que inclusive una ley dice que esto tiene que ser, que es, está bien, oye, ¿en qué estás parado? Por eso es bien importante en dónde estamos parados para que a la hora de educar en virtudes, por ejemplo, esta parte de, ay, se me fue el nombre, la parte de, pues sí, se me fue ahorita el nombre, pero esta parte de, por ejemplo, la libre expresión, la libertad de poder expresar lo que yo diga, ah, ok, tenemos la ley de la libre expresión, podemos decirlo, perfecto, ¿sí? Pero ¿cómo vas a decir las cosas? Como soy libre, yo digo las cosas que se me dan la gana, cuando quiera, así son las cosas, y como soy yo el valor de la verdad, pues te voy a decir las cosas tal cual son, y lo dices de una manera, con un tono, con unas palabras que insultan, o avergüenzan, o son crueles hacia el otro, ¿estarás diciendo tal vez algo que es así? A lo mejor tienes razón en el fondo o en el principio, pero no sabes cómo decir las cosas y dañaste al otro. Entonces, esto se contrapone. Nosotros tenemos que saber a partir de dónde estamos parados, parados para saber educar en las virtudes. Ahorita está el tema, por ejemplo, de los libros de texto. ¿Qué sabe usted, papá, sobre los libros de texto? Aquí en México, estoy hablando aquí en México, ¿verdad? ¿Se vale estar inventando un lenguaje inclusivo por ideas que no están aprobadas científicamente? Me estoy yendo con lo más light, podríamos decir, dentro de las controversias de estos libros. ¿Qué sabe usted? Si nosotros estamos educando en las virtudes, en la honestidad, en ser responsable y en respeto, nosotros tenemos que saber desde la honestidad, según quién, según quién tengo que ser honesto. ¿Cómo voy a ser responsable de la educación de mis hijos? ¿Desde dónde? Así que hay que ver estos puntos tan importantes, porque las realidades de vivir las virtudes se plantan todos los días. Y yo lo invito a usted, papá, mamá, que vea sobre los libros de texto y desde qué punto de vista usted va a elegir que se le eduque a sus hijos. Los niños están un poquito grandes, pero ahí vienen los nietos a lo mejor. Hay que checar estos puntos. Ya me estoy saliendo del tema y se nos acaba el tiempo. Bruno, te dejo el último. Así es, muy bien. Bueno, ya para finalizar, como último punto, pues tenemos un modelo, una referencia. Decía Magda, según quién, ¿no? Bueno, tenemos un modelo de referencia que lo encontramos en la Sagrada Familia. En esta familia compuesta por Jesús, María y José y que nos ayudan a ver cómo es importante y cómo es posible vivir la justicia dentro de la familia. Cómo vivirlo desde un lugar donde cada miembro desempeñó su papel con amor, con respeto y con dedicación. Y entonces, esto podemos nosotros vivirlo. Podemos ver los elementos de la Sagrada Familia y poderlos replicar dentro de nuestra vida familiar. Pues en resumen, entonces podemos ver que la justicia en la familia implica que el tratar a cada miembro con amor, con respeto, con equidad, siguiendo siempre el ejemplo de Jesús. Muy bien, pues hasta aquí llegamos nosotros con la temática de este programa. Agradecemos mucho el que nos haya acompañado y lo invitamos a que sigan viendo la programación de Montemaría Radio y Televisión. Nosotros nos despedimos deseándoles que la pase bien y recordándoles que Dios es amor. Y te ama. Les damos las gracias por habernos sintonizado. Le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones. Esta ha sido una producción de la Comunidad Católica Nueva Expresión, donde juntos construimos la cultura del amor. Continúe con la programación de Montemaría Radio y Televisión.